Hello, I hope everybody is ok. Saludos, espero que todos estén bien. Vamos a ver si hoy empezamos algo un poco distinto. Voy a empezar a usar unos colores totalmente distintos a los que nunca, a los que siempre uso. So, today I'm going to be using some different colors. As you see, already have a canvas with three blue painter's tape in the shape of a circle. It's very similar to the size of the copter I normally use. Como ven tengo tres círculos de tape, cinta adhesiva azul, de la que se usa para pintar, con el tamaño de la copita que casi siempre uso. Voy a hacer dos vasos, voy a hacer un pour, vamos a mezclarlo, después sacamos los tapes y pues hacemos lo del black hole, porque esta vez no va a ser black. Estoy pensando usar el cobre con brown para esa parte. Veremos a ver. Lo primero que vamos a hacer entonces son los dos vasos. Y digo dos porque creo que uno pues no va a hacer pintura suficiente. Eso voy a tener como que un segundo vaso para backup. Vamos a empezar con los colores oscuros. Vamos a empezar con el violeta. Como siempre pues yo hago una base de pintura y luego comienzo con lo que yo le digo en la base de pintura. Así que voy a poner pintura en la base de pintura en la base de pintura para obtener lo que quiero. A veces tengo un poco... Y entonces los... ... ... ... ... Entonces, vamos a ver, vamos a comenzar a poner encima de la pintura. Entonces, vamos a poner talogreen. Todas estas pinturas no tienen silicona. La mezcla es con la media de pouring que normalmente uso. Y puedes encontrar cómo hacer mis pinturas en la playlist, ¿ok? Hay algunos videos ahí explicando cómo hacerlo. Así que ahora vamos a ir con la pintura en acridon violeta. Es una color muy rica. Entonces, vamos a agregar champán. Entonces, esto es Craft Mart. Esta es una mezcla que tengo con... Glitter. Vamos a ir con la pintura en azul. Este es de Artis Love. Ahora vamos a agregar un poco de color. Y luego vamos a agregar un poco de color. Ahora vamos a agregar un poco de color. Let's put a little MasterTouch Lake Blue. Again, this is a bunch of colors. That I normally don't use. So, hay un montón de colores que nunca utilizo. Así, en combinación. Pero quiero hacer algo diferente. Quiero ver cómo sale. Voy a ver si... Esta vez incluyo el río. O el black hole de otro color. Así que, veremos a ver. También voy a... Voy a hacer algo distinto. Y esta vez es que voy a... A ver, si se fijan. Vamos a... En vez de hacer un círculo. Vamos a hacer un triángulo. Entonces, voy a... La mezcla de blanco. Inyectando un poco pintura. Vamos a hacerlo. Vamos. Vamos. Gracias por ver el video. 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 No quiero botar pintura. Regresamos al centro. Corremos para otra esquina. Regresamos al centro. Volvemos a la otra esquina. Vamos a volver al centro. 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 Vamos a buscar llegar a aquella esquina, ahí, y volver para atrás. Vamos a volver. Vamos a ver cómo... Vamos a ver... 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 Gracias por ver el video. 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 Pues salió más o menos. Muy interesante el color. Vamos a ver qué pasa con esta combinación de marrón y cobre. Cuando se termina, esto está bien bonito. Esto es muy bonito. Vamos a ver lo que pasa de aquí a unos minutos. Vamos a ver lo que pasa con esta combinación. Vamos a ver lo que pasa con esta combinación. Also, hit the bell to get notifications.